El camino, estoy a gusto porque esto es lo que he venido haciendo por años, ir pueblo por pueblo, en todas las plazas públicas hablar de esta manera, hasta que ahora ya con más decisión el pueblo nos está dando su respaldo y todo su apoyo. Y no le vamos a fallar al pueblo, no voy a traicionar la confianza del pueblo. Han habido buenos presidentes y otros no tan buenos. Yo quiero ser, quiero pasar a la historia como un buen presidente, quiero pasar a la historia como el mejor presidente que ha habido, quiero guardar a las proporciones, seguir el ejemplo del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Viva Benito Juárez García. Y quiero seguir el ejemplo por su vocación democrática de Francisco I. Madero. Y quiero ser un buen presidente como lo fue en su momento el general Lázaro.